El carnaval de Barranquilla está en nuestro ADN, está en nuestra sangre, en nuestras emociones, en nuestra mente y este tiempo que hemos estado confinados con este cuento del coronavirus, por supuesto que esto se extrañaba y salir casi que, digamos de manera perentoria por la puerta grande con un álbum que yo creo que merecía Barranquilla y que sobre todo carnavales ya estaba en deuda porque si hay algo que se le tiene que apostar a nuestra fiesta más importante en Colombia como lo es el carnaval, a su música y nosotros por años hemos tenido una responsabilidad haciendo y regalando música y formando parte de esta fiesta, de esta alegría y compartir emociones con Tato Marenco cuando me llamó para invitarme, me llamó para invitarme a que formara parte de este disco Carnavaleria realmente son muchas las emociones, alegría, ansiedad que me producía estar en el estudio aprenderme la canción en el estudio, además porque era una forma de descubrir la canción y no aprendérmela de forma como normalmente se hace, preconcebida, que uno escucha, uno se aprende la melodía no, todo surgió en el estudio y muy contento con el resultado y este carnaval de Barranquilla creo que todo el mundo va a explotar todo el mundo va a soltar toda esa emoción contenida durante tanto tiempo Yo estoy participando con una canción que Tato le escribió a Barranquilla esa Barranquilla de antaño tradicional con la Barranquilla que ha crecido, que ha progresado que ha evolucionado la Barranquilla contemporánea entonces es ese contraste de esa Barranquilla con la Barranquilla con toda esta circunstancia de todas las cosas bonitas que se viven en Barranquilla entonces creo que es la versión, una canción a Barranquilla actualizada ¿Qué tal mis amigos? Soy Juan Carlos Coronel Quiero invitarlos cordialmente a que no se pierdan esta maravillosa producción Carnavaleria hecha, producida por Tato Marenco y Carnaval S.A. Esto está bueno y se pone mejor, te lo dice Coronel Se mira, se arrastra, levanta la pata, se cruza, se jala, la vuelta se agalla, se mira, se arrastra Cuando enmuevelo, cuando enmuevelo